Y lamentablemente yo no sé por qué se gasta tanto dinero en trabajos de esa manera, habiendo prioridades. Hay otras cosas más que hacer. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, el camal municipal que hasta ahora sigue cerrado, por ejemplo. Y tantas cosas prioritarias. Una vez yo le he hecho llegar al alcalde, le he hecho desde el 1 al 21 prioridades. Y hasta ahora... ¿Ninguna? Ninguna les toma en cuenta hasta ahora, ¿no? ¿Era necesario el mantenimiento de la plaza de las? No, por supuesto que no, pues no era necesario. No es prioritario eso. ¿Esa es idea de qué? Nadie se lo ha pedido. Bueno, pues será idea, pues, de su... Bueno, será de uno de sus gerentes, seguramente, pues, ¿no? Pero bueno, eso también vamos a investigar. O sea, nada se va a escapar en realidad del miércoles de fiscalización. ¿Era necesario también los pisos de acá? Pero tampoco. Tampoco era necesario, pero ya la Contraloría los ha observado. Ya tenemos ya los informes de control. Y justamente en cada sesión de consejo yo pido la respuesta del gerente municipal, ¿no? Y bueno... ¿Puede que ese gerente municipal está pintado en la pared, ya? Porque no tiene ni idea, pero qué es lo que se hace. Bueno, yo respeto mucho al señor, pero de todas maneras, si es que él no me entrega, pues, todo lo que se ha pedido en sesión de consejo, pues ya veremos lo que dice nuestro ritmo, ¿no? ¿Puede que usted ha solicitado eso? Bueno, yo estoy solicitando hace un mes y medio atrás ya. Y él debería de hacernos llegar, pues, en diez días. Y a veces se confunde, ¿no? Ellos quieren que el regidor todavía les haga llegar mediante documento. No, señor, la ley orgánica municipal dice bien claro que el regidor puede hacerlo hasta de palabra. Y está en acta, está en acta de sesiones de consejo. Así que le queda muy poco tiempo al señor gerente municipal para que haga llegar todas las respuestas a las interrogantes que le he dado. Caso contrario, se pedirá, pues, o se solicitará, o será, al alcalde la remoción, ¿no? Del señor. Un ex-regidor acaba de decir de que las obras de mantenimiento son sinónimos de corrupción. ¿Usted comparte lo mismo? Puede ser. Uno nunca sabría, habría que investigarlo. La comparte lo tenemos a la Contraloría también. Ellos nos dan también un informe muy minucioso. Hay que estudiarlo, hay que verlo. Y de todas maneras, pues, según hasta donde yo puedo ver, todas estas obras de mantenimiento de la ley rosales han sido observadas. Han sido observadas por el orden del control interno y, pues, por algo debe ser, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!